¿Qué tal youtubers y fanáticos de Madden Mobile? Bienvenidos a su canal Mostaza TS ¿Qué tal? Hoy es jueves y tenemos nuevos Packs Signature que bueno ya tenían rato que no salían y tenemos tres nuevos jugadores, no sé si haya un poco más aquí nos están mostrando tres y vamos a verlos, tenemos a Clay Matthews 96 Overall que tiene excelentes estadísticas respecto a sus versiones pasadas tiene 90 de velocidad, 89 Strange, 90 de agilidad, 89 de aceleración, 95 Warners 95 de tacleo, 90 de upper suite, cobertura de hombre, tiene 80 y 90 en cobertura de zona la verdad es que mejoró muchísimo y sí convendría tener este linebacker en nuestras líneas también tenemos a Josh Gordon, este receptor de los cafés de Cleveland con 97 Overall y tiene 98 de velocidad, está genial, casi llega a 100 dos niveles que lo suban más y seguro llega, o uno quizá, llega a 100 y será bastante rápido tiene 83 de Strange, 96 de agilidad, 97 aceleración que es bastante bueno 86 de Warners, 93 de Catch, 84 de carreo y 96 de Jump la verdad es que está súper bien ya podrían tener otro receptor muy bueno en la línea y aparte pues la verdad es que las cartitas están geniales me encantan estos colores así como amarillos, naranjas, rojos y también podemos obtener ahora este nuevo TIE 98 Overall Greg Olsen que bueno pues ahora sí parece le van a hacer la competencia a Gronkowski vamos a ver estadísticas, 94 de velocidad, 90 Strange, 89 de agilidad, 93 aceleración 90 Warners, 93 de Catch, 82 de carreo y 96 Jump la verdad es que está súper bien yo creo que este sí le va a poder hacer la competencia a Gronkowski porque la verdad es que bueno pues hasta ahora Gronkowski había sido uno de los mejores TIE ENDS y bueno pues ya tenemos otra excelente opción y bueno aquí nos dice que podemos comprar 3 packs de estos cada uno por 4000 cash y vamos a ver que tiene tiene un jugador 95 Overall para arriba Signature Player tiene 2 jugadores, perdón 2 coleccionables Team of the Year y tiene 2 jugadores Elite que está súper genial y 10 Golds wow la verdad es que está súper bien el pack si conviene porque bueno pues obtienes bastantes leads y aparte coleccionables para Team of the Year que tristemente ya no hay casi packs de hecho ya la promoción está empezando a decaer de eso también les quería comentar pero bueno vamos a terminar de ver qué más podemos comprar estos jugadores Signature solo se consiguen por la compra de packs vamos a ver aquí en el Store Marketplace Store y aquí los tenemos estos son todos me parece y tenemos que puedes comprar 2 bundle packs Signature que contienen 3 packs como los que ya habíamos visto anteriormente y un topper con 3 coleccionables para Team of the Year y pueden obtener este bundle pack por 10 mil cash solo pueden comprar 2 así que bueno puede ser una excelente opción ahora hablando de la promo de Team of the Year los packs ya se nos fueron y ahora solo tenemos estos packs que van a durar hasta el 26 de febrero o sea casi nada 4 días más estamos a 22 bueno pues aprovechen la verdad los dos son iguales simplemente uno lo compras con cash y el otro con coins vamos a comprar uno para ver si tenemos algo de suerte porque ya se va la promo y no tenemos nada más que 20 oh ya pude juntar otro collectable ojalá y sea el que me falta para obtener a Gronkowski sería súper genial vamos a ver uy me parece que me parece que no es pero bueno ahorita vamos a revisarlo entonces estos son los packs que quedan recuerden hasta el 26 tenemos 4 días para poder comprar estos packs y obtener más rápido coleccionables ahora bien vamos a ver brevemente cuáles jugadores más tenemos de Signature porque solo nos muestran 3 y bueno a nivel 95 overall tenemos a Glover Queen tenemos a Joe Stanley de Miss 49ers y tenemos a Orlando Scandrick me parece así es vamos a ver si tenemos a alguien más me parece que no a nivel 95 overall son los 3 que tenemos vamos a ver a nivel 96 a quien tenemos por aquí tenemos a Frank Gore muy bueno Matt Boucher me parece y bueno aquí tenemos a Clay Matthews que ya lo habíamos visto y a nivel 96 parece que son los 3 que tenemos vamos a ver si tenemos algo a nivel 97 y si tenemos a Alex Smith tenemos a Josh Gordon que ya lo habíamos visto también al principio y parece que a nivel 97 es todo lo que hay y si es todo lo que hay vamos a nivel 98 que sería el último y tenemos a Cameron Wake wow con estadísticas de lujo ya sería cuestión de que ustedes las vieran pero está súper bien tenemos a Greg Olsen y me parece que nada más muy bien pues estos serían todos los signatures que tenemos muy bien ahora brevemente yo les había comentado en el video pasado que en estos rewards lo que convenía en el cuarto pick sería elegir los 750 cash para comprar el pack en el que podíamos obtener el coleccionable que podemos elegir sin embargo bueno ya no está aquí ya sería cuestión de ver si quieres otro jugador team of the year y realmente te convienen todos estos packs para que obtengas más coleccionables y o bueno si ya crees que no vas a poder lograrlo pues entonces puedes elegir no sé a lo mejor en el cuarto pick los 750 cash y en el quinto pick el jugador top 100 de 90 overall esa puede ser una opción ahora bien qué pasa con los live events muy bien en esta parte de arriba ya no va a haber actualizaciones por lo cual ya no vamos a obtener esos 25 coleccionables dorados extra que triste lo sé sin embargo bueno si ustedes juegan 800 estamina al día en estos juegos van a poder obtener aproximadamente 20 coleccionables dorados de aquí a 10 días bueno pues van a poder juntar 200 y obtendrán dos coleccionables elite sumados a los 3 aproximadamente coleccionables que pueden ganar en este torneo bueno ya serían 5 de aquí a 10 días de acuerdo si ustedes juegan los daily bonus de aquí a 10 días van a poder obtener otro coleccionable elite entonces ya tendrían aproximadamente 6 y dependiendo de los unlock bonus que ustedes tengan desactivados bueno podrán tener uno o dos más por lo que llegarán a 7 u 8 coleccionables de aquí a 10 días es decir un poco antes de que termine la promoción entonces si ustedes tienen 3 coleccionables ahorita y solo jugaran pura estamina estos eventos solo dedicaran todo su tiempo a terminar este evento como se debe entonces obtendrían pues otro jugador más de acuerdo claro que siempre está la opción en sets de cambiar si tienen algunos otros coleccionables o jugadores elite o dorados y o coleccionables como The Legends o Game Plans dorados o elite bueno pues pueden conseguir más rápido sus coleccionables elite para poder canjear otro jugador Team of the Year aquí ya está de pensarse si ustedes creen que ya no lo van a poder hacer bueno pues jueguen alguna otra cosa dediquen su estamina a jugar otros live events en los que puedan conseguir pues algunas otras cosas o avanzar en algunos otros sets de lo contrario si ustedes creen que de aquí a 10 días si pueden conseguir así como les comento otro jugador Team of the Year bueno pues les recomiendo que lo hagan siempre es bueno tener otro jugador de estos en nuestras líneas y bien pues esto fue todo lo que les quería comentar espero que pues se pongan abusados ahora que ya empieza a terminar esta promo es la última chance de poder obtener pues otro jugador elite de aquí a 10 días así que pues échenle todas las ganas y si tienen bastante dinero y quieren comprar estos jugadores signatures bueno pues ya saben cómo lo pueden hacer comprando packs y bueno pues si tienen bastantes coins podrán comprarlos en la casa de subastas muy bien pues esto fue todo si les gustó el video por favor den like suscríbanse para seguir obteniendo nuevas notificaciones de nuevos videos compartan este video para que se enteren todos de que bueno la promoción de team of the year ya está muriendo y espero sus comentarios respecto a qué opinan de los jugadores signature de este día nos vemos hasta la próxima chao chau chau